Muy buenas amigos y amigas amantes del pádel. Muchos han sido los grandes jugadores que han dominado el mundo del pádel a lo largo del tiempo, cada uno con su propio e inconfundible estilo, pero todos ellos con un denominador común, una técnica exquisita y un espíritu de lucha fuera de lo común, que te invitamos a conocer en este tu nuevo canal. O quizás no tan nuevo, si ya te suscribiste. Hoy conoceremos más a fondo la vida y carrera del crack sevillano Paquito Navarro, uno de los mejores jugadores del mundo. Así que ponte cómodo y disfruta a tope de este fantástico documental. ¡Comenzamos! Francisco Navarro Compán, más conocido como Paquito Navarro, es un jugador de pádel profesional nacido en Sevilla el 10 de febrero de 1989, aunque su residencia habitual está en Villaviciosa de Odón, Madrid. Desde el comienzo de su carrera deportiva, este talentoso sevillano fue llamado a ser uno de los referentes del pádel nacional, pues desde muy joven comenzó a codearse con los mejores jugadores del circuito profesional, la mayoría de los cuales tenían más de 30 años. Con el paso del tiempo, la llegada a la madurez y el trabajo constante y tras compartir pista con distintas parejas, en 2016 se consagró como pareja número 2 del World Padel Tour junto a Sancho Gutiérrez, logrando incluso el título de maestro en el Master Final de dicha temporada. Pero no fue hasta años después, a finales de 2019, cuando alcanzó el número 1 del mundo junto a Juan Lebrón. Sin embargo, esta hazaña resultaría efímera, pues tras su separación del gaditano para iniciar un nuevo proyecto junto al brasileño Pablo Lima, poco después perdería el trono mundial a manos del tándem Juan Lebrón-Alejandro Galán, que protagonizaría un año 2020 espectacular, en el que dominaron el circuito con aplastante autoridad. Hoy en día, Navarro sigue luchando por recuperar esta posición de privilegio, tarea nada fácil, a vida cuenta del nivel mostrado por el resto de parejas, tanto las formadas por integrantes ya veteranos, como aquellas formadas por los nuevos y talentosos jugadores que han ido apareciendo durante los últimos años. En el terreno personal, Paquito comparte su vida desde hace bastantes años con su novia Carmen, a quien conoció en Aguadulce, Almería, donde desde bien pequeño veraneaba y basaba las vacaciones con su familia. Por cierto, ambos todavía no tienen hijos en común, pero eso sí, comparten la tutela de un perrito llamado Mico. Paquito Navarro comenzó a jugar al pádel a los 6 años, en una pista que su familia tenía en su casa de Aguadulce, Almería. Se trataba de una pista de pádel antigua de muro que se caía a pedazos, donde veía a la gente que se unía para jugar en verano. Allí aprovechaba para jugar en los descansos con su hermano, su padre y amigos de la familia. Poco después, a los 9 años, empezó a disputar sus primeros torneos infantiles, llamando la atención de todo el mundo que observaba su juego agresivo y lleno de desparpajo. Tras despuntar en las categorías inferiores, donde fue campeón de España en todas ellas, desde Benjamines hasta Absoluto, en 2009 entró en el circuito profesional Padel Pro Tour junto a Jordi Muñoz, y ese mismo año se proclamó campeón de España Sub-23. Uno de los grandes puntos de inflexión de su carrera se produjo cuando, en 2012, formó pareja en pista junto con el argentino Adrián Alemandi, con quien se consagró en el circuito profesional, y con el que, además, ese mismo año llegó a dos finales y jugó el Master Final. Durante los años posteriores, el sevillano fue acumulando buenos resultados y escalando posiciones en el ranking mundial, conquistando finalmente su primer título en el World Padel Tour en 2014 en Valencia, junto a Maxi Graviel. El juego de Paquito siguió en alza, y en 2015 realizó una gran temporada junto al hispano-argentino Matías Díaz, llegando a ser ambos la segunda pareja del circuito y conquistando el torneo de Barcelona. Y llegó la temporada 2016, en la que se produjo otro de los hitos destacados en la carrera de Navarro. Y es que el sevillano decidió cambiar de nuevo de compañero, ganando dos torneos del World Padel Tour, además del Master junto a Sancho Gutiérrez, y acabando el año como la segunda mejor pareja del circuito. En 2017, ambos se consagraron como la más seria alternativa al dominio que por entonces ejercían el argentino Fernando Velastegui y el brasileño Pablo Lima. De hecho, estuvieron cerquita de alcanzar el número uno en merced a los cinco títulos del circuito World Padel Tour conquistados durante dicha temporada, pero finalmente no lograron alcanzar su objetivo. Aunque el talento de ambos será innegable, sí que es cierto que en ocasiones se les veía bastante desconectados en pista, lo que provocó que al final de 2017 y por decisión del propio Sancho, ambos separaran sus caminos. Es más, a este respecto, el argentino ha asegurado en alguna entrevista que no volvería a jugar con Navarro porque, según sus propias palabras, no son compatibles en pista. En la temporada 2018, Paquito probó suerte con Juan Martín Díaz, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, pero a que los resultados no estaban acompañando demasiado durante las últimas temporadas. Aunque las expectativas eran bastante altas, tampoco los resultados fueron ni mucho menos los esperados, y ambos se acabaron separando antes de que acabara la temporada. Antes del Master Final tan solo quedaban dos torneos por disputarse, el de Bilbao y el de Murcia. Pues bien, parecía que, en este caso, los planetas se alinearon a favor del sevillano, pues debido a una lesión de Fernando Velastegui, el compañero de este, Pablo Lima se quedaba libre. Así las cosas, Navarro y Lima decidieron afrontar juntos estos dos torneos, obteniendo resultados excelentes, pues ganaron el primero, el de Bilbao, y fueron finalistas en el segundo, el de Murcia. La temporada 2019 trajo consigo un nuevo cambio de aires para Paquito, que decidió unir sus fuerzas con el gallitano Juan Lebrón. A pesar de que este tándem tuvo un gran comienzo de año, después se dio paso a una larga racha de malos resultados. Afortunadamente para ellos, el camino se pudo reconducir, y de hecho, a final de temporada, acabaron alcanzando el número uno del mundo, primero Lebrón y luego Navarro. No obstante, a pesar de haber alcanzado el trono mundial, Juan y Paco se separaron tras la disputa del Master Final 2019. El primero inició entonces un nuevo proyecto deportivo junto a Alejandro Galán, mientras que el segundo formó pareja junto a Pablo Lima, con quien esperaba proseguir con los buenos resultados cosechados a finales de 2018. No obstante, aunque Lima y Navarro conquistaron la primera prueba de la temporada, el Marbella Master 2020, ya no fueron capaces de volver a alzar un título. En ocasiones se cruzaron en su camino los nuevos y flamantes números uno, Lebrón y Galán, y otras veces les ha pedido la lucha por los títulos a alguna otra pareja en mejor estado de forma. Además, el brasileño tuvo una lesión y también se contagió con el COVID-19, por lo que fue baja en varios torneos y le costó volver a alcanzar el nivel necesario para ganar a los mejores. Tampoco Navarro estaba en su mejor momento, al cual veíamos sin la frescura y atrevimiento de otras temporadas, lo que provocó que a final de año decidieran separar sus caminos. Fue una decisión cuanto menos discutible, pero lo que sí que estaba claro era que, por unos u otros motivos, no se habían cumplido los objetivos marcados. Es por ello que Paquito inició en 2021 un nuevo proyecto junto al jovencísimo argentino Martín Dineno. Muchos no daban un duro por esta pareja, debido sobre todo a la inexperiencia de Martín. Sin embargo, el tiempo parece estar dando la razón al propio Paco, pues tras un inicio de temporada algo dubitativo y con resultados un tanto irregulares, parece que su actual proyecto junto al argentino Martín Dineno va cobrando forma. Ambos jugadores están escalando puestos en la clasificación y su trabajo se está materializando en varias finales alcanzadas y conquistando por fin el título tras varios intentos fallidos en el World Padlet Tour Barcelona Master 2021, tras vencer en la final a los argentinos Federico Chingoto y Juan Tello en uno de los mejores partidos que se recuerdan. Serán capaces de arrebatar el número uno del ranking mundial a los todopoderosos Lebrón y Galán. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres seguir disfrutando de los mejores contenidos? Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir las notificaciones. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!